¡Fuera! ¡Fuera! Está pegado, está pegado, está pegado con los dites, no puede moverse. Un poco abrumados de todo lo que hemos pasado tantas horas en el calabozo, pero bueno, contentos de que nos han llegado noticias de que ha salido en varios medios y que nuestra acción haya servido de algo. Al final es lo que pretendíamos, queríamos lanzar un mensaje a la población de este problema de que si el gobierno sigue con estas medidas, en el 2030 puede subir la temperatura del planeta a un grado y medio o incluso más, entonces queríamos denunciar eso y ya lo hemos hecho en otros sitios y no nos han hecho ni caso, y por eso lo hemos hecho en el museo, en ningún momento hemos dañado el arte, solo queríamos lanzar ese mensaje. No hagan fotos, no hagan fotos, por favor. No hagan fotos, si quieres, no hagan fotos. Yo creo que es nuestra obligación como ciudadanas actuar con desobediencia civil y aunque sea un proceso bastante horrible, a menos en lo personal, es algo que lo veo necesario porque estamos luchando por nuestra vida y necesitamos actuar ya.